Siente esta bendición que ya es tu eres un monstruo Según que haces amor y saca fuera todo por Dios Tú eres mi nube, me hacemos un tipo de magia Adelante, you know how we do Te deseo la mejor positiva vibración Que ya lo desde los cielos more en tu corazón Yo confío en ti y yo sé que tú puedes superarte Solo es cuestión de que no te ocultes y te levantes Fría por ti mismo, tu valor es una fortuna No te duermas demasiado, la suerte solo es una Exígete ser bueno, el resultado es excelente Todo hazlo muy feliz y ya verás que depende De gastar está mi cara, pero menos mis ideas Proyectando buena vibra, el rap es mi odisea Sé muy fuerte, sobrepasa todo por encima Demuestra tu actitud y que tienes mucha autoestima Sonríe que tu corazón también lo entienda Deja que esa llama en tu interior se encienda Todo es diferente si te plantas una meta Dalo ya por hecho de campeón, es tu etiqueta Siente esa bendición que cae sobre tu podio Refúgiate en amor y saca afuera todo odio Súbete en mi nube, viajemos sin equipaje Veamos como el sol pinta de nuevo su paisaje Siente esa bendición que cae sobre tu podio Refúgiate en amor y saca afuera todo odio Súbete en mi nube, viajemos sin equipaje Veamos como el sol pinta de nuevo su paisaje Ríos corren en mi interior, ríos de agua viva Contágiate de amor y de mi vibra positiva Para el suicidio no hay pastillas antidepresivas Dale la gracia ya, dale y mira para arriba Todos tenemos motivos, yo también cargo tristeza Pero lo importante es la vida a la que interesa El rayo del sol solo penetra en tu ventana No se cansa de salir todos los días en la mañana El sol brilla parejo para buenos y malos Incluso el más malo recibe pan de regalo Te doy una lección, bendición Es mi pandemia de tanta felicidad Me está cayendo una hipotermia Mira nada más, la felicidad estoy traje Mira nada más, la felicidad estoy traje Siente esa bendición que cae sobre tu podio Refugiate en amor y saca afuera todo odio Súbete en mi nube, viajemos sin equipaje Veamos como el sol pinta de nuevo su paisaje Siente esa bendición que cae sobre tu podio Refugiate en amor y saca afuera todo odio Súbete en mi nube, viajemos sin equipaje Veamos como el sol pinta de nuevo su paisaje Siente esa bendición que cae sobre tu podio Refugiate en amor y saca afuera todo odio Súbete en mi nube, viajemos sin equipaje Veamos como el sol pinta de nuevo su paisaje